Hola a todos, ¿cómo les va? Empieza la tercera semana del mes de noviembre con tiempo un poco más tranqui, sobre todo para el centro y sur argentino en donde volverá a aparecer el sol. Las lluvias todavía permanecerán en el norte argentino y las temperaturas van a descender. Tendremos viento sur y en la provincia de Buenos Aires también buen tiempo, cielo parcialmente nublado, no se esperan lluvias para comenzar esta semana. En relación a las temperaturas, descenderán las mínimas para el oeste entre los 12 y 15 grados, pero buena amplitud térmica por la tarde de hasta 26 grados. Para lo que sería costa atlántica, mínima de 11 y máxima de 22, y para Capital Federal la máxima llegará hasta los 24 grados, pero sin rastro de lluvia para este lunes y los próximos días. Pero para más información los invito a que nos visiten en infoclima.com. Gracias, hasta la próxima. ¡Gracias!